Hermanos, que se lo digo, nos sentimos muy contentos. Hoy es un día muy precioso, ¿verdad? Que ya ha cumplido a lo último mañana. Queremos entrevistarles. Le damos gracias al Señor. Colecta hermosa un día. Cierva de mi Señor. Gracias a Dios. Yo digo que hay dos cosas que la caracteriza. Digo que si tiene que ser así el día, es una persona que lo nació. Es una persona que le hace un ayudo a los ojos. Gracias, gracias a Dios. Y porque su amor es tan grande, a ellos no lo sienten. Sabemos que es el mundo. Que nos ama de color y lo que sea. Y le damos gracias, gracias. Amén. Gracias a Dios. 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 Y a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Santo Dios. Y una cosa y otra. Para la gloria del Señor. Voy a leer. Recuerda. Y presenta. Amén. Es un día especial. Día de celebración. A esta hermosa dama. Dios le ha dado un año más de bendición. Su jefe está en el cielo. De quien recibe la infusión. Y va sentando con llanto, pero llena de unción. Su fuerza es la unidad. Su poder es la oración. Y su mejor adorno es su sereno amor. Pastora de este rebaño, oveja de salvador. No desmayes ante los desafíos. Abrígate, tu Señor. Tu trabajo en esta tierra es de inmenso valor. Mas la corona, por eso, te espera en la santación. Sigue andando y alabando. Esparciendo la cenilla. Cercado está el día de recoger la capilla. La mil en talla maduras. Pronto viene el cegador. Pastora, sigue adelante. Ya se acerca tu ganador. ¡Aleluya! ¡Qué lindo, Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria, gloria, Dios! ¡Qué lindo! ¡Gloria, gloria, Dios! ¡Santo, santo, santo! ¡Qué bueno es Dios! ¡Aleluya! Voy a hacerle una pregunta que muchas mujeres no dicen. Pero lo voy a describir. Yo quiero saber quién sabe el size de ropa, pero para todos. No, me lo hacía. Libre. 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 Ya todo lo sabe. Está libre. ¿Quién sabe que me lo hacía? ¿Qué? 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 Dentro de mi vida está muy peligrosamente. La bota es tierra. Me incumpe. Dice Dios. Dios es aleluya. El mando está allí. Y su esposa, el Padre Jesús. Uno de los de la pastora. Gloria a Dios, aleluya. Y su esposa que está aquí. Dios es bendición. Gloria a Jesús, aleluya. Dice Dios. Venga el mando de nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús, vive en Jehová. Gloria a Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Dime hechizas. Se le bendiga. Amén. Bueno, pues, verdaderamente, verdad. Son muchas cosas que no pudiera decirle. Que pasó, la verdad. Pero realmente, Dios le bendiga mucho. Es que ha dado muchos años en esta vida. Gloria a Jesús. Mi abuelito, ¿verdad? Se quedaron aquí. Mi abuelito ya dice que su abuelito, ¿verdad? Como su papá. Amén, así es. O sea, que ella es como siempre la verdad que ha de nosotros. Amén, Dios. Y llevamos muchos años, ¿verdad? Entre una y cada otra siempre nos hemos visto por ahí. Dios sabe que ahí pasaba y siempre la veía ahí sentada y bajaba. La saludaba. Amén. Mucho apoyo, mucho cajito, ¿verdad? Amén. Una persona que hemos estado sumbrado a verla, ¿verdad? Y es todo ahí como sierva del Señor. Amén. Y bajó mucho, ¿verdad? Esperamos que el Señor siga, ¿verdad? Tener mucha salud. Tener mucha salud. Amén. Mucha salud. Eso es. Y que siga con la gente a que el Señor venga a ver. Amén. Y ya con todo, ya sigo así, el Señor venga a ver, dice. Y que buscan felicidades. ¡Aleluya! De parte de mí, papi, mi esposa, mi hijo, el Señor venga a ver, yo, mucha felicidad. ¡Amén! ¡Amén! ¡Qué bueno es Dios! Hay mucho amor, hermano. Gloria a Dios, a Dios que es grande. Vive, Jehová. Otra pregunta. ¿Cuántas veces se ha casado con esta pastora? ¿Cuántas? ¿Me van a aceptar con tenías? Una vez. Gloria a Jesús, aleluya, gloria a Dios. Santo, santo. Y para que hermano, a que pase, gloria a Jesús. Gloria a Dios, a la pueda ver, capaz de a mi hermano. Gloria a Dios, aleluya. Vive Dios, vive Dios, al santo. Dios, aleluya. Te adoramos, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Que me he hecho, usted en mí. Una vez, pero, canta a otro. Gloria a Dios, por Dios. Aleluya. Gloria a Dios.